Ay, María, la más bonita, que no lo han enamorado, no te quita mi tapado, que no se le puede ver, a nadie ya se lo enseña de la pena que le da, que no lo han enamorado, 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 que no se le gusta mi tapado, que no lo han enamorado, y yo se lo quiero ver, y tú se lo quieres ver, y yo y yo se lo quiero ver, y yo y yo se lo quiero ver, y si, si, te lo quiero ver, y yo y yo se lo quiero ver. que se llama en una canción también escondí que nadie lo ve y yo se lo quiero decir, yo se lo quiero decir yo se lo quiero ver yo se lo quiero ver ¡Aplausos! Muy bien, muy bien. Hoy vamos a tomar una copa a los enamorados. Y no tienen el papelito ese que tienen que se sortean dibujos.